como sabéis este vehículo no es la primera vez que lo probamos o bueno si es la primera vez pero no es la primera vez que quiero decir que hemos probado sus vehículos hermanos o primos o como lo queráis llamar estoy haciendo referencia a la fiat w y al peguillot e rifter todos estos vehículos ofrecen las mismas prestaciones en cuanto a motor batería y autonomía siempre unas autonomías más o menos parecidas en función pues ya sabéis de las llantas del equipamiento etcétera el resultado es que este vehículo es un vehículo muy interesante y muy útil para uso urbano interurbano en un uso un uso del día a día sin embargo nosotros cuando le sacamos fuera de ese contexto como solemos hacer en estos viajes comprobamos que sí se puede viajar pero conociendo sus limitaciones esas limitaciones de potencia de carga curva de carga y estos tiempos o paradas de carga que vamos a tener que hacer cada 150 kilómetros o 170 kilómetros como hemos comprobado en la jornada de hoy es importante tener en cuenta el tiempo hoy hemos tenido unas temperaturas muy bajas estamos hablando que hemos tenido una mínima de tres grados si no recuerdo mal dos grados una mínima de dos grados y una máxima que habrá aproximadamente llegado a los ocho grados estamos circulando además en todo momento con la calefacción puesta y también otro dato importante estamos circulando siempre que es posible al máximo de la vía si pone 80 80 pero si pone 120 vamos a 120 y esto está desembocando en unos consumos bastante elevados de hecho ahora mismo tenemos un consumo medio de 26,9 kilovatios hora en los 100 parece que nos está adelantando bastante gente pero es que estamos en la bajada del puerto del somo sierra y aquí está limitado 80 y muy poca gente circula 80 en estas pruebas que hemos realizado con la fiat y dobló y la pebió rifter y esta open como hemos encontrado diferentes circunstancias o condiciones meteorológicas y hemos percibido que cuando probamos la fiat y dobló el tiempo era mucho mejor y el consumo era algo más bajo al igual que nos pasó con la peguote rifter con esta opel como estamos teniendo un mal tiempo y esto está significando encontrar unos consumos más elevados y por tanto tenemos que hacer más paradas de carga o paradas de carga de más tiempo en general es un vehículo muy útil muy interesante sobre todo por el espacio que tiene interior se viaja cómodamente debido a la gran amplitud que tiene sobre todo en las plazas traseras y esa capacidad de carga que tiene el maletero importante indicar que el grupo estelantis tiene la versión de este vehículo en siete plazas también y que existen dos versiones esta que estamos grabando la l y otra versión xl que es un poquito más larga de estos tres vehículos que hemos probado estamos verificando en este uso que estamos dándole al vehículo estado del combo es de los tres vehículos que hemos probado nos da la sensación de ser más tosca más incómoda y un comportamiento un poco más no sé si firme o rígido digamos también es importante indicar que he estado unos días malo y está el combo no han podido probarla todo lo que me hubiera gustado ya que he estado dos días con fiebre y no he podido realizar ningún tipo de curso ni utilización con este vehículo y en ese sentido hemos desaprovechado ese tiempo que le vamos a hacer cosas que pasan estamos probando la opel combo el life en acabado elegance y este vehículo la verdad que le estamos notando que le faltan ciertos extras o los echamos nosotros de menos estoy hablando de control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril tiene un control de crucero pero no es adaptativo y el mantenimiento del carril más bien es un avisador de que te sales del carril no tiene avisador tampoco de ángulo muerto no tiene navegador y además el menú de las opciones de carga no lo encuentro no debe estar disponible para esta unidad ya que no tiene el botón que tienen otras unidades que te permite ver si estás cargando la batería descargando la o incluso programar la recarga y